Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. La acusación de pérdida del bebé de The Methods of American Yaman sorprendió a todos recientemente. Ha salido a la luz una afirmación que creó una bomba en el mundo de las revistas. La afirmación de que los actores famosos The Methods of American Yaman sufrieron la pérdida de un bebé el año pasado afectó profundamente a sus fans y el público. Los detalles de este triste suceso y el difícil proceso que atravesó la pareja se convirtieron en motivo de curiosidad. Aquí todos los detalles de la noticia. Una acusación hecha recientemente causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Se afirmó que los famosos actores The Methods of American Yaman perdieron a sus bebés el año pasado. Esta afirmación conmocionó tanto a sus fans como a su círculo más cercano. The Methods of American Yaman salieron a la luz por un tiempo. Sin embargo, este trágico acontecimiento en el trasfondo de este amor puede haber tenido un gran impacto en su relación. Según esta afirmación que circula en la revista World, The Methods of American Yaman tuvieron un embarazo el año pasado y perdieron a su bebé. Los detalles de este incidente y las experiencias de la pareja durante este proceso aún no están claros. Con el surgimiento de este triste reclamo, los fanáticos de The Methods of American Yaman comenzaron a compartir mensajes de apoyo en las redes sociales. Expresaron su apoyo a la pareja con mensajes como, estamos con ustedes, y, siempre seremos sus partidarios. Este triste suceso vivido por The Methods of American Yaman tuvo amplia repercusión en plataformas de redes sociales como Twitter e Instagram. Miles de fans compartieron su dolor y trataron de darles moral. Muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a The Methods of American Yaman. Afirmaron que apoyaron a los famosos actores con expresiones como, compartimos tu dolor y, mantente fuerte. Esta triste afirmación también encontró amplia cobertura en el mundo de los medios. Los periódicos, programas de televisión y sitios web comenzaron a investigar los detalles de este doloroso incidente vivido por The Methods of American Yaman. The Methods of American Yaman aún no han hecho una declaración oficial sobre estas acusaciones. Sin embargo, la información de su círculo cercano muestra que la pareja se apoyó mutuamente en este proceso. La información del círculo cercano de The Methods American Yaman muestra que la pareja se apoyó mutuamente en este difícil proceso y trató de superar el dolor que vivieron juntos. Evento, The Methods of American puede haber sido un punto de inflexión en las relaciones de Yaman. Las dificultades emocionales que experimentó la pareja durante este periodo pueden haber dejado profundas cicatrices en su relación. Se cree que un acontecimiento trágico como la pérdida de un bebé dejó un profundo impacto en la vida privada de The Methods of American Yaman. Las dificultades emocionales que experimentó la pareja durante este proceso pueden haberse reflejado en sus carreras. The Methods of American Yaman también experimentaron los efectos de las dificultades emocionales que experimentaron durante este proceso en sus carreras. Es posible que la pareja haya tenido que hacer algunos cambios en sus proyectos. Los fanáticos compartieron muchos mensajes para apoyar a The Methods of American Yaman. Se escribieron mensajes como, estamos contigo y, superarás estos días difíciles, para animar a los actores famosos. Las experiencias de The Methods of American Yaman después de este triste acontecimiento recibieron una amplia cobertura en los medios. Los periódicos, programas de televisión y sitios web discutieron este tema en detalle. Las familias de The Methods of American Yaman declararon que estaban con ellos en este difícil proceso. Sus familiares declararon que compartían el dolor de la pareja y siempre los apoyaron. Los amigos de The Methods of American Yaman compartieron las dificultades emocionales que vivieron ante este triste suceso. Muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a Ozdemir y Yaman en las redes sociales. The Methods of American Yaman también compartieron sus planes y objetivos futuros. La pareja, que se embarcó en un viaje lleno de nuevos proyectos y colaboraciones emocionantes, dijo que estaban preparando sorpresas para sus fans. The Methods of American Yaman también compartieron los efectos de acontecimientos tan trágicos en sus vidas privadas. Expresaron las dificultades emocionales y las decepciones que experimentaron durante este proceso. The Methods of American Yaman explicaron cómo los cambios en el entorno empresarial se reflejaron positivamente en sus carreras. Estos cambios les permitieron emprender proyectos más exitosos. Los fanáticos compartieron muchos mensajes para apoyar a The Methods of American Yaman. Se escribieron mensajes como, estamos contigo, y, superarás estos días difíciles, para dar moral a los actores famosos. Las familias de The Methods of American Yaman declararon que estaban con ellos en este difícil proceso. Sus familiares manifestaron que compartían el dolor de la pareja y siempre los apoyaron. Los amigos de The Methods of American Yaman compartieron las dificultades emocionales que vivieron ante este triste acontecimiento. Muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a The Methods of American Yaman en las redes sociales. The Methods of American Yaman también compartieron sus planes y objetivos futuros. La pareja, que se embarcó en un viaje lleno de nuevos proyectos y colaboraciones emocionantes, dijo que estaban preparando sorpresas para sus fans. Lo que vivieron The Methods of American Yaman después de este triste evento recibió una amplia cobertura en los medios. Los periódicos, programas de televisión y sitios web tratan este tema en detalle. The Methods of American Yaman explicaron cómo los cambios en el entorno empresarial se reflejaron positivamente en sus carreras. Estos cambios les permitieron emprender proyectos más exitosos. Los fans compartieron muchos mensajes para apoyar a The Methods of American Yaman. Se escribieron mensajes como, estamos contigo, y, superarás estos días difíciles, para dar moral a los actores famosos. Las familias de The Methods of American Yaman declararon que estaban con ellos en este difícil proceso. Sus familiares declararon que compartían el dolor de la pareja y siempre los apoyaron. Los amigos de The Methods of American Yaman compartieron las dificultades emocionales que vivieron ante este triste suceso. Muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a Ozemir y Yaman en las redes sociales. The Methods of American Yaman también compartieron sus planes y objetivos futuros. La pareja, que se embarcó en un viaje lleno de nuevos proyectos y colaboraciones emocionantes, dijo que estaban preparando sorpresas para sus fans. Lo que vivieron The Methods of American Yaman después de este triste evento recibió una amplia cobertura en los medios. Periódicos, programas de televisión y sitios web discutieron detalladamente este tema. The Methods of American Yaman explicaron cómo los cambios en el entorno empresarial tuvieron un impacto positivo en sus carreras. Estos cambios les permitieron emprender proyectos más exitosos. Los fans compartieron muchos mensajes para apoyar a The Methods of American Yaman. Mensajes como, estamos contigo, y, superarás estos días difíciles, fueron escritos para levantar la moral de actores famosos. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.